¿Listo? Grabando Ok, Ralph ¿Puedes marcarnos, por favor? ¿Quieren que lo truene ahora? Yep, hazlo Vamos ¿Así? Perfecto Como en las películas Así que bien, yo Mi nombre es Ralph Soy un conejo Como pueden ver Soy ciego del ojo derecho Y en esta oreja No escucho nada más que un pitido Es molesto, ¿cierto? Sí Tengo mi pelaje rasurado Y unas cuantas quemaduras químicas A lo largo de mi espalda Pica un poco Pero no es para tanto Solamente me duele mucho cuando Respiro y me muevo Cosas así Ah, sí Eso duele Pero al final del día Digo, está bien, ok Lo hacemos por los humanos No es así Al fin y al cabo Son superiores Digo, al menos ellos fueron al espacio ¿Alguna vez has visto un conejo astronauta? No, no lo creo El punto es que no soy un conejo espacial Soy un conejo experimental Mi padre solía ser de prueba Mi madre Mis hermanos Mis hermanas Mis hijos Todos éramos de prueba Y todos murieron Haciendo su trabajo ¿Cómo yo lo haré? Eso está bien Las pruebas son para los conejos Es lo que nos hace felices Sí Oh, creo que es hora de trabajar Sé que se puede ver mal Pero la manera en que yo lo veo Estoy haciendo mi trabajo Si tan solo un humano Tuviera la ilusión de un lápiz labial O un desodorante más seguro O tal vez... Oye, Ralfi Psst Ralfi ¿Qué onda con los camarógrafos, bro? Oh, solo me están siguiendo Me están haciendo un tipo de documental O algo así ¿Puedes decirles que nos saquen de aquí? Sí, sí Dile que vamos a verlo, por favor Vamos, Ralfi Solo dile que nos saquen de aquí No quiero morir, hermano Sí, claro, chicos No se preocupen Yo los escucho Puedes cortar esa parte de ahí, ¿verdad? Ay, no, aquí vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mierda Así que... Para cerrar Me gustaría decir que... Ah, disculpa, Ralfi Estamos por aquí ¿Puedes darte la vuelta? Lo siento Está bien ¿Así está mejor? Sí Sí Tú continúa, amigo Ok, así que... Sí Solo quería decirle a todos los que siguen comprando productos probados en animales Como delineador, shampoo, protector solar, prácticamente todo lo que hay en tu baño Bueno, sin ti y los países que permiten las pruebas en animales perdería mi trabajo Estaría en las calles Bueno, no en las calles, quizá como en un campo o algo así Ya sabes, como un conejo normal Pero, hey Todo bien Todo bien S8 Y Segu연 Bien O Bien O O X Lo